Zona 3 presenta La polémica, información, el análisis, todo lo relacionado con el mundo del fútbol, lo escuchas aquí. Línea de 5 De noche, se juega mejor. Línea de 5 Iniciamos ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Línea de 5 ¿Por dónde más? Por Zona 3, 91.5 de FM. Hoy día, Diasueto, tenemos toda la pila del mundo. No es cierto, qué mentira. Estaba yo dormido como Héctor Alcaraz despierta, por el amor de Dios. Me mandó una imagen de una copita de vino tinto. Yo creo que le cayó de peso a mi querido Héctor. Recuerde, comuníquese con nosotros. Teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266. Participe con nosotros. Recuerde, tenemos premios muy importantes de Ocean Steak, Coco Fashion y Capifish. Presentan este delicioso, exquisito y ameno programa. Línea de 5 Recuerde que de Ocean Steak, pues está usted participando por una parrillada para dos personas. Va a haber balones, ¿cierto? Va a haber balones y ya no hay neceseres, Shaggy, porque luego... No, ya no hay neceseres. Para los neceseres. Tenemos lo que iba a regalar Gustavo Cárdenas, ¿no? Ah, cierto, la camiseta y las medias para comprensión. Está en juego. En redes sociales ya está. Lulú les va a decir al rato cómo participar. Resultados de la fecha, 11 estadísticas a través de nuestras redes. Pero antes, lo que tenemos... Fíjate. Lo de Chivas que sigue en el liderato con unos escualos que no tienen ni aleta, ni colmillos, ni nada. Carlos Reynoso pues ya no puede dirigir. El Cabezol Luna va... Ya siempre ha trabajado lo que es el Cabezol Luna y Cristóbal Ortega. Han trabajado otras bambalinas con ellos. ¿Ya saben quién huele? ¿Quién huele a tiburón? Todo el mundo en el camión. Se los voy a dejar al ratito. Adiós, adiós. Las águilas de la América se meten a una leonera y sacan un... Ay, Dios mío, estaba yo haciendo unos berrinchazos, por más que me quiero quitar los colores. Sacan un 3 a 2 teniendo un 2 a 0 arriba. Permiten... Ay, vamos a escudriñar esto. Permiten que los empaten y casi, casi se les va el triunfo. Muy buen triunfo porque se metió a la posición número 9 y medio como que aspira de repente a entrar por ahí. ¿Qué otra cosa más tenemos, Michagi? Buenas noches. Pepe, buenas noches. Completamente en vivo. Son las 11 de la noche con 4 minutos. No es grabado. Estamos completamente en vivo para que usted participe. Ya Lulú estará dando los números telefónicos. ¿Hoy sábado es en vivo? No, no. Luna, recuerde que vaya mañana entra la primavera. No, ya entró. Entró a las 4 de la mañana con 8 minutos, exactamente. Vean, pa, ya hay noticias de hoy. Oye, rapidísimo, interesante jornada en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018. A mitad de semana Colombia contra Bolivia, Paraguay, Ecuador, este que va a ser un partidazo Uruguay contra Brasil de mucha historia y de mucho sazón. Argentina-Chile, Argentina-Chile, los argentinos van a recibir a unos chilenos que le han amargado las últimas finales, ya sea, bueno, específicamente de Copa América y Venezuela contra Perú. Esto se va a jugar a mitad de semana, interesantes las eliminatorias rumbo al Mundial, esperando por supuesto la mexicana, que será este próximo viernes contra el equipo de Costa Rica. Estaremos hablando para la siguiente semana ya de este partido. Oye, Chaggy, y en otro de los puntos que vamos a tocar, ¡Abracadabra! Sin Salabín apareció. El jersey de Tom Bradley. Que pena, que bochorno, que mira, aquí en México le volaron a Shakira en una pasadita, así de repasadita, un hola, ¿cómo te va? El anillo. El anillo del dedo derecho. El de Piqué. El de Piqué. Bueno. Si quieren hagan su programa, no importa. Sí, sí. Aquí seguimos. Trajiste mate para... No, no, no. Pasan cosas raras aquí, por el amor de Dios. Y la, y la, bueno, ya al rato vamos a decir quién fue. Ha habido unos, unas escenas también muy, muy vergonzosas. Muy vergonzosas. Mexicanos por el mundo. Por la, imagínate que fuera una parada. Síganse, síganse. La flama eterna. Ay, ese, como no tiene cotorrer la actitud. Síganse, síganse. ¿Qué onda, Miguel? ¿Qué ha habido? Buenas. Hola, Pepe, buenas noches. Pues ya listos en este día lunes. Hubo descanso en los trabajos, pero lo que no descansa es el deporte. No tiene que ver con fútbol, sino en béisbol. En este momento está disputando la alta de la décima entrada entre Puerto Rico y Holanda. Van tres por tres. Puerto Rico sabemos que es uno de los equipos favoritos. No hay de las selecciones favoritas para llevarse a este clásico mundial de béisbol. Con un equipo cien por ciento de las grandes ligas. Contra una Holanda que prácticamente está un out de irse a la baja de la décima. Y mañana Estados Unidos contra Japón a las siete de la noche. Este gran partido en que el Chagi me diga que qué nos interesa el béisbol. Digo, para los conocedores de béisbol tiene que ver este partido, ¿no? Pero si Chagi está bien tranquilo, ¿para qué? Trae la actitud del Chagi. A ver, es que un Puerto Rico-Holanda, digo, es un empatio. Pero Puerto Rico, aparte de tener a Ricky Martin, nada más tiene ese juego aburridísimo. ¿Qué es? Amar Cantoni. Bueno, pero Amar Cantoni. Hablas que son semifinales de la Liga Mundial. Con Jennifer López. Bueno, sí, que no. Tampoco no. Tan federal que está, pero Cantoni. Pensé que... Oye, es como si en el fútbol Holanda y Puerto Rico estuvieran empatando, ¿no? O sea, digo, los puertorriqueños de eso viven, digo, aparte que otra cosa hacen los puertorriqueños. ¿Qué haces también, Michagi? ¿Qué? ¿El de béisbol? ¿Una potencia en béisbol? ¿Claro? ¿Con todos los nacidos en Curaçao? Desconocible. ¿Parte de la Santilla? A ver, Miguel, buenas noches. ¿Por qué Atlas sale de la zona de calificación? Y nada más y nada menos. Estimados todos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ya te estoy presentando. Buenas noches, 20 de marzo, listo y preparado para estar por acá. ¿Qué pasa con Atlas? Saludos a todos en la mesa. Primero, ya te platico que de los 25 convocados de selección nacional, el primero ya en darse de baja para no poder jugar va a ser el canterano rojinegro Andrés Guardado, que por una lesión muscular en la pierna derecha es descartado, más sin embargo, como líder de esa selección, él decide continuar en la concentración con el equipo tricolor, que disputará este 24 de marzo, viernes, a las 19.50 en el Estadio Azteca, su partido contra Costa Rica en la eliminatoria, y mi Shaggy, te tenía algo guardado que cuando lo vi dije, el Shaggy se lo tengo que decir. A ver. No sé cómo vino, no sé cómo vino, perdió Pumas y perdió su equipo Ceneyce del Alba. Sí, contra los Tacheres. Desde hace 13 años, el Talleres de Córdoba, no jugaba en el estadio de La Boca, de La Bombonera, y fue y les pegó nada más y nada menos que dos a uno. Dos por uno. Entonces, mi Shaggy, capa caída, pierden los Pumas, pierden Boca Juniors, pero como es villamelonzazo, sigo viendo confeti tirado aquí de que las chivas, por ahí coincidentemente siguen de líderes generales, y el Atlas, pues lo que se esperaba, ¿no? Quiso arriesgar un poquito de más, contra un equipo mucho más fuerte que él, y se llevó una buena zarandeada y pudo haber sido más. Oye. Ya platicaremos más en detalle, ¿no? Saludos a tu papá, el doctor Cortés que está, está allá, nos mandó una foto privada aquí, ahí anda, este, tomando solecito. Chino Romero, ¿no? Chino Romero, ya después del buen... Todos los que no son seleccionados, Pulido haciendo lo propio en un yatecito en Puerto Vallarta, y luego por qué vienen las lesiones, por qué vienen, en fin. Sí, bueno, pero mínimo en este momento las chivas son líderes, ¿no? No se les puede reclamar nada mientras estén dando resultados. Ahorita ves a Pulido y le invitas una copa, una caipirinha en la playa, no le pasa nada. Yo creo que tú, mi Shaggy, yo... Absolutamente nada le pasa. Se festeja, se sufre, se llora, pero jamás se abandona, es el escudo del amplas. Siempre rojinegros. Vámonos de lleno con el programa. Ay, perdón. Ah, no he de creer, estaba bien. Es que como no, mira, tan divertido está el programa que ni siquiera voltea, ya no me está haciendo apuntes, ya apuntes, ya apuntes. Lulú, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Me persigue el alemán, mi nochito, me persigue el alemán, perdón. Excelente inicio de semana, pues puentecito, pero nosotros trabajando completamente en vivo, como debe de ser. Claro, claro, ustedes a la causa. Invitarlos a todos a que participen el 3122-4200 y 3122-4266, que participen por el kit del corredor, ya está en redes sociales, participan tanto las llamadas del día de ahora y del día viernes, también en redes sociales, todos sus comentarios, así que los esperamos. Estimado Gus Cárdenas fue, nos hizo a favor de estar por acá, un saludo. Claro que sí. Y bueno, pues, ya le damos, oye, a ver si Héctor se reporta en unos momentos más. Oye, Héctor Alcaraz. En España ganó el Madrid, ganó el Barcelona, vuelve a la normalidad un poquito. No, pues por eso está festejando, ya ves que el de Barcelona. Se viene el, sí, digo, para que nos estuviera hablando también del Derby. Se viene el Derby, hay fecha 24 de abril. Sí, no va a haber actividad de fútbol de la Liga MX, así como en varias partes del mundo, por la actividad de FIFA. Digo, no en España, pero en Alemania le fue mal a Javier Hernández, cayó el Bayern Leverkusen, uno por cero. Regresó Marco Fabián, que es lo bueno. Empató el Frankfurt a cero goles también. Digo, en malas noticias, ¿no? Para los mexicanos en Alemania ninguno pudo obtener la victoria. Bueno, señores. Andrés Guardado gana, sin embargo, viene su problema lesión. Gana pone pase de gol y viene su problema de lesión, ¿no? PSB, pues, vámonos con las chivas. Las chivas, sí, las chivas que refrendan. En la cabeza de la... Voy a salir un rato. Refrendando el liderato que, bueno, pues, con este parón que, híjole, estuvo atentado por ahí. Habla y le sale confeto. No, ¿sabes qué sucede? Por favor. Es que uno podría pensar, bueno, con este enfrentamiento que al final de cuentas no se dio y se va a dar, pues, ya en el mes de abril, el próximo mes, con el equipo de Tigres, bueno, por ahí merodeaba la probabilidad de que, pues, el equipo del Guadalajara... Los chivas perdieron ese envión a mí. Perdieron, exactamente. ...de juego, ¿no? Que, bueno, lo venía realizando bien. Ahora hizo cosas diferentes o se le dieron circunstancias diferentes. Siempre chivas empezaba muy dinámico y siempre por ahí del minuto 20, entre el 20 y el 30, anotaba el primer gol y manejaba el encuentro. Ahora empezó dominando, se le dificulta el final del primer tiempo. Con un remate de Cristian Álvarez. Se le viene encima. Y en el segundo tiempo, ¿no? Veracruz, buen juego, pero se pone... Primero cinco minutos, Chivas tocó a la puerta de Veracruz cuatro ocasiones. O sea, empezó como es costumbre, no solamente dominante. Estadística solo pone cinco tiros al marco de Chivas por tres de Veracruz, ¿eh? Tampoco fue una plazón de partidos. Sí, es que en realidad el tiro al marco se considera si pega en alguno de los postes o si el portero termina tapándola, nada más. Pero son los que importan. Sí, son los que importan por parte del equipo de Veracruz. Mal resultado, sigue hundiéndose cada vez más. Está cuatro puntos por debajo de Morelia en la situación porcentual. De continuar así, Veracruz, yo no le veo por dónde se pueda salvar y es el equipo más probable a descender. También el probable Salvador, aquel equipo que dijo, quieren espectáculo, vayan al circo, el Tolo Gallego, va a llegar al puerto. No lo dijo la puerto. No, bueno, Gallego hace unos días estuvo en Chivas. No, lo que pasa es que ha estado haciendo su rounding por todo el fútbol nacional, a ver quién, y el primero a levantar ya formalmente la mano por el Tolo Gallego es el equipo de los escuálidos. Tiene mucho que ganar y nada que perder, ¿no? Sí, sí, sí. Porque digo, ¿qué sucedió con Morelia, Pepe? Ahora que Hernández tomó las riendas y que lo sacaron de la oficina Roberto Hernández y que no es la primera vez que levanta el equipo purépecha sin desviarlos del equipo, del tema de Chivas, mejor dicho. O sea, llegó la baraja de técnicos ofreciéndole al equipo el Morelia y nadie se quiere aventar, ¿eh? Sí. Por la problemática del descenso. Creo yo que este revulsivo que debe de ser de que un nuevo técnico llegue al equipo de Veracruz tiene que ser inmediato. Sí, pero está hablando que el equipo, bueno, el vestidor está partido, entonces estás hablando, a ver, en cuestiones matemáticas de qué es lo que le importa al Veracruz al Barça, estás hablando que son cuatro puntos, son dos partidos, quedan siete, porque recordemos que la fecha diez no se disputó. Entonces, quedan veintiún puntos a disputarse, ¿creen ustedes que Veracruz, con lo que ha mostrado, con el equipo que tiene en cuanto a jugadores, tiene un partido de Beto pendiente? Contra Cruz Azul. ¿Quién puede salvarse? Se vuelve en relación. Ya lo de Veracruz ya está prácticamente finiquitado, o sea, Veracruz ya está en la lona. Ya lo das por descendido tú. Todo puede pasar, ¿eh? No, 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 no me ha definido a descendido, yo creo que para mí es más relevante ahorita, digo, en mi punto de vista, respetando su punto de vista, es más, me importa un carajo lo que piensen ustedes, pero les voy a decir una cosa, es que vengo un poco bravo, si hay un campeonato, a modo, y me duele decirlo, ¿para qué Chivas quede campeón es este? Es que la pregunta, Pepe, la pregunta de hoy es esa, no sé si la dijeron. No, no la dijimos, pero ¿cómo iba a ti? ¿Está Chivas para campeón para que participe? La chivas soy yo y no está para campeón. Es debo, para que participe la gente, ¿está Chivas para campeón en este clausero de 2007? De nada más, déjame, 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 por favor. Sí o no, y por qué, adelante. Yo opino. Déjame concluir mi comentario, te digo, ahorita tiene un, el partido que, la fecha 13, la fecha que sigue, la 12. La 12 va contra Tigres, que Tigres viene desde un empate, Tigres anda de pa' acá pa' caída. Después va contra Puebla y el tercero va contra otro que no anda tan bien. ¿Tiene ahorita Chivas todo para remontarse y quedarse en la punta? Que lo del líder de los tres salga tan... No, 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 pero tu condición de recibir y cerrar tus partidos en la liguilla es muy importante. Yo estoy convencido y tiene que ver mucho con la pregunta, es de que aquí, acuérdate que en el fútbol mexicano no te representa absolutamente ni un comino ser líder general. Superlíder. Deja tú de allá del fantasma, del liderato. Lo que más importa es cómo cierres el torneo. Exactamente. El que cierra a la alta. Eso es lo importante. Siempre que tienes es lo que ha venido haciendo. Eso es lo importante de cualquier equipo de fútbol llamado en México. Cómo cierras tu temporada regular para ahora sí jugar el campeonato que se llama liguilla. El miedo de los aficionados de Chivas va a ser si Chivas ya alcanzó su mejor momento y empieza a llegar a la baja. Este parón, al primero que le va a afectar es el que viene en buen momento, que es Alan Pulido. Y yo creo que, por ejemplo, yo digo... Sí, pero está encontrado con el gol. No, ya está en un yatecito, en la fiesta, lo vieron ayer en un antro en Vallarta, entonces... No, bueno, bueno, bueno. Hacemos el recuento de... Bueno, yo oigo, bueno, hasta Lulú, no decimos nombres, porque pero cuando Lulú... Lulú, pero son cosas... Un morenazo de un equipo de aquí de Jalisco, del Atlas, perdiendo el clásico. Y digo, porque de pronto los poetas rojinegros se me dicen que la belleza y que la fortaleza, la deslealtad, que siempre... Pero soy rojinegro de corazón, ese día está echándose unas curvas, pero sabroso. Bueno, bueno, bueno. No me vas a dejar mentir, Lulú. Por eso, mira, hoy todos los futbolistas se van a dar ese lapso. Ve cómo jugó Atlas este año. Bueno, volviendo al tema del Guadalajara, yo creo que el equipo de Chivas, bueno, ya... Vamos, el toque... ¿Ya pausa? Pausa, Nachito. Ya me está avisando. No, no, nos vamos a ir a pausa, sin antes de decir... Sí, así es, la pregunta del día es, ¿está Chivas para ser campeón del clausura 2017, sí o no y por qué? Hay bastantes premios, el número telefónico 3122-4200 y 3122-4266, Facebook, Línea de 5. Esperamos su participación. Recuerden que de noche... ¡Se juega mejor! ¡Vámonos! Regresamos, esto es Línea de 5, Lulú. Así es, tenemos ya llamadas y participación. Daniel Farías nos comenta, referente a la pregunta del día, dice que él considera que sí, que Chivas está para ser campeón, aunque no es lo mismo estar para campeón que ser un campeón. Muy bien. Comenta. Muy bien, muy bien. Dice, tiene buen equipo, pero no es el mejor de la liga. Aún así, hay más equipos para pelear el campeonato. Arriba el Atlas, nos comenta. Yvonne Fernández nos dice, saludos a todos en el panel. Arturo Gerardo Carrillo, saludos al panel. Quiero participar, excelente programa. Saludos, Arturo. Molto Obrigato. Saludos. No digo, bueno, lo de Chivas, digo, en realidad... Tiene varias cosas a su favor. Tiene muchas cosas positivas. Que es un aspirante de los número uno. Tiene un vestidor unido ahorita. Y luego tiene la nómina más alta. Tiene un vestidor de 49.5 millones. Tiene un vestidor de 49.5 millones de dólares. Y tiene ahorita un buen juego. Sí, en lo que no es conjuntado. No quiero pecar de ser solapador del Guadalajara respecto a los numeritos. Arriesgate, Michagi, ¿cuál es el problema? Es que en este mercado... Te vio con frío y ya es calor. En este mercado, por ejemplo, en este mercado nacional, en donde no te queda de otra, yo siempre he dicho, y alguien me lo dijo, y lo dijo la voz del misterio, y es algo que tiene mucha razón. Todo orgullo siempre te va a implicar algo. Algo. Y el orgullo del Guadalajara, exacto. Bueno, pero no estamos culpando absolutamente nadie. O sea, el Guadalajara se quiso asumir esa responsabilidad histórica... Pero que no dice su entrenador, no dice su entrenador que es una virtud y que es algo para adelante. Doctor, hablar de cuestiones es parte de la demagogia, doctor. Hablar de cuestiones económicas. Es parte de la... Hablar de cuestiones económicas. No demagogia, lo que tú quieras. O sea, a mí me queda claro que tan... O sea, hay pocos jugadores en el fútbol mexicano, y sobre todo con algunas condiciones, como los delanteros, porque de pronto empezamos a exigir, como que si tuviéramos delanteros por debajo de las piernas, cosa que no lo hay. O sea, imagínate el problemón que se mete el Guadalajara ante la escasez de atacantes, de pronto un pulido que te lo... Que lo ensartan. Que ahorita es lo que está... ¿Cuántos millones de dólares? Que ahorita justamente es lo que está trabajando Chivas, ¿no? Sí, exactamente. Poder repartir esa cota voladora entre todos. Y también este Pizarro, este Pizarro, ¿para qué lo trajeron entonces? Bueno, Pizarro está brindiendo. No, 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 me refiero. O sea, todos los referentes que tú estás diciendo... O sea, Chivas sí tiene por qué tener que encontrarse con el gol. O sea, tiene muy buena calidad de jugadores. Chivas se le tiene que exigir. Sí, pero eso que mencionabas, doctor, tú de la cuestión de la nómina, del dinero, de todo. O sea, en realidad, yo siento que eso ya desde hace mucho tiempo en el fútbol mexicano pasa a segundo término. ¿Por qué? Porque si no... No, no, no puede pasar a segundo término. Si no el América, si no Tigres, si no Monterrey, si no esos equipos que te invierten millones y millones de dólares, serían campeones cada temporada y no lo son. ¿Cuántos equipos quisieran tener a Pulido y no lo tienen? Exacto. ¿Cuántos equipos quisieran tener a Pizarro y no lo tienen? ¿Quién es el actual campeón ahorita? ¿Cuántos equipos quisieran tener al Conejo y no lo tienen? ¿Quién es el actual campeón? Tigres. Tigres. Ok. Todos bien sabido que es Tigres. ¿En qué posición de la tabla de numérica, en cuestión de dinero... ¿Ese es el más caro? ¿Ese es el más caro? ¿Ese es el más caro? Sí, es el más caro, luego viene Monterrey y luego viene Chivas. O sea, están entre los tres, Chivas, Monterrey y... Y digo, Tigres se desfasa porque tan solo André Pía Guiñac costó 32 millones de dólares. Claro, solo él, ¿no? Y ahorita el chileno... Y yo creo que... Y ahorita el chileno otros 10... Y si haces un comparativo de Guiñac, con todo respeto para Pulido, pues digo, las diferencias son abismales. Claro. Y casi, casi, bueno... Bueno, pero te repito, ¿cuántos jugadores que tiene Chivas los quisiera tener un Santos, los quisiera tener Atlas, los quisiera tener Morelia, los quisiera tener... No, doctor, también estás hablando de equipos del descenso, por favor. Yo lo que voy a hacer, voy a aplaudir. Vete a los de Pumas, ¿tú crees que Pumas no quisiera tener, junto con Castillo, jugando Pulido? Claro que lo quisiera tener. Yo, por ejemplo, lo que le quiero aplaudir a la directiva del Guadalajara, por lo que tú quieras, que apostó por jóvenes. Ahora, todo eso es bueno. Hoy tienes un Saldívar. Yo no hablo de que esté mal. Hoy tienes un Saldívar. Pero bueno, hay que darle su tiempo también. Tienes un Saldívar que ya le has dedicado cuatro o cinco torneos. Y dime cuál es el rendimiento de Saldívar. Bien, ha estado bien. Entonces... Es un excelente cobrador de penales. Porque al ratito, luego no estén lloriqueando, cuando los eliminan en los mundiales a los mexicanos, y andan echándole culpa a los árbitros. Ya ni el mexicano el Chávez. Espérame. No, a lo que me refiero de esos, de esos, de esos, doble moral que luego... De patrias, me voy, ¿eh? Exacto. Es que, espérame. O sea, hay que agradecer al Guadalajara, hay que agradecer a equipos como Pachuca, que le están invirtiendo a Chavos. Porque luego le estamos buscando cualquier pretexto ridículo porque nos eliminan en los mundiales, luego porque no hay jugadores, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué debería de pasar? Claro que deben de darle oportunidad. Todo el grupo mexicano debería de jugar en torno... Oye, vamos contra Chivas, no meta la pierna igual de fuerte para que se fornúen los chavos, ¿eh? A lo que me refiero, doctor, a lo que me refiero es de que equipos como Chivas, con un Saldívar, que es una grata revelación, es un tipo que se está haciendo carrera, es un tipo que está teniendo constancia en partidos, es un tipo que tiene una personalidad, personalidad para tirar penales, llámese Marquezín, o llámese Juan de las Pitayas. Que ha crecido, fíjate, que ha crecido, protegido de esa inversión, ¿eh? Por lo que quieras, doctor. Porque el torneo antepasado que no estuvo pulido, que no estuvo pulido, y estaba él solo, no pudo con el equipo. Espérame, hay que cobijarlos. Eso es bueno, y eso lo hemos aplaudido, pero igual exígeles. Yo te repito, la cuota goleadora del Guadalajara se divide en tres tipos, Pizarro, Pulido, y Saldívar, cuatro goles. No, eso es otro tema. O sea, lo que yo te digo en cuanto a la formación, el equipo del Guadalajara obedece a una filosofía que le está implementando a su técnico muy bien, que le está adoptando, saben a lo que juegan estos tipos, y se le ve en la... Eso de los jóvenes, Chagui, se les aplaude, pero yo te hice una pregunta, Chagui, y lo digo yo, y en relación a la pregunta, ¿Chivas está para campeón? No. Es un equipo que a mediano plazo, año y medio, dos años, este equipo te va a dar... Chagui, si las chivas son campeonas, ¿cuántos años, casi cuatro? Los que sean, doctor, a ver, Tigres, por ejemplo. Estoy preguntando, digo, que esté mal. Tigres, por ejemplo, ¿te acuerdas de la época de los estos diablos Núñez? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas del tambor, pero del pastor Lozano? ¿Te acuerdas de aquella época de jugadores mediocres? Sí, 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 vaya hasta descendiendo. Monterrey de El Ankenau, acuérdate cuando le invertían cantidad de millones de dólares, ¿y qué hacían los regiomontanos? No, pues vete fácil, vete con la máquina CMT. ¿Qué fue lo que? Llegó una empresa conocida como CEMEX, llegó una empresa como FEMSA, se buscaron gente con talento administrativamente, deportivamente hablando. La diferencia en esos casos es que llegó toda una estructura detrás, y ahora solamente están mantenidos por un técnico, que no es eterno porque él viene a querer dirigir la selección o irse a Europa. Se fueron muy fácil a traer extranjeros. Entonces, vamos viendo, ojalá coronen pronto, porque Matías no creo que sea un tipo Ferguson que dure 15, 20 años, no lo va a hacer. No, 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 en el fútbol mexicano no hay casos así, no nomás en Chivas. Tienen que coronar yo creo que de aquí a un año y medio, porque si no van a tener problemas. Yo lo que sí te digo es que la filosofía del Guadalajara, así como están jugando y que es una cachetada, sigo insistiendo, segunda semana, tercera semana consecutiva, si quieres en liderazgo. Tienen que ser una cachetada para aquí, Chagui. A lo de la 10-8, doctor. Bueno, eso. O sea, es una cachetada que no sé cuánto le va a durar el gusto al Guadalajara, me queda claro, no sé cuánto le va a durar a Chivas. Pero yo creo que ese tipo de lecciones de vida, sí le viene bien al fútbol mexicano, y que debemos de hacer conciencia, que es lo que la mayoría de los equipos... Pero sí, Chagui, pero yo no sé. Chagui, yo te hice una pregunta... Por eso no los exime de que se le exija. Chagui, yo te hice una pregunta en el corte. Se le debe de exigir, eso no está. Chagui, si Chivas no es campeón, es un fracaso, y se acabó, que le des oportunidad a los jóvenes, perfecto, como dice el doctor, exígele porque es un equipo grande, si quieres dar la oportunidad a chavos de 15, 16, 17, 20 años... Por ejemplo, ¿qué pasaría si el América no es campeón? Es un fracaso. Y un fracaso para el fútbol nacional también, digo, bendito los paraguayos que tienen dos selecciones, ¿no? La que está en su país, las que están por Europa, y una tercera que es el... ¿Por qué no ponemos también los pies sobre la tierra y dejamos un poquito la pasión y se ponemos un poquito más congruentes en lo que decimos, con respeto? Yo les voy a decir una cosa, el que compite, el que esté en una liga, los 18 equipos, ¿tienen que pelear qué? Sí, van por el chingado campeonato. Pero no todo, Pepe. No, pero... Espérame, espérame, espérame. Es que no digan que no todo, Chagui, se me hace tan absurdo que tú digas eso. ¿Cómo es posible? Mira, los que tienen todo el compromiso por lo que representan y por qué lo han invertido es Chivas, América, Tigres, Monterrey... A ver. ...y Pachuca. Si se mete un Puebla. Sí, hay equipos protagonistas, equipos animadores... Sí, o sea, yo entiendo que se pueden meter los equipos chingos, como el Santos, que ha ganado venteando en la posición número 8. Hace tres temporadas. Pero yo no entiendo por qué no, por qué no adquieren el compromiso. La gente que le va y defiende a Chivas, es decir, este campeonato lo tiene que ganar Chivas por todo lo que es lo que representa y todo lo que ha invertido. Eso es lo que no entiendo. ¿Fracaso o es para los otros 17 que se ganan? No, entonces se curan en salud. ¿Pero quién está...? Es que yo te oigo, Chagui, que dices, siempre hablas sobre Chivas y siempre lo... ¿Es fracaso? ¿Está? ¿Gana? No, es que muy bien Chivas está jugando muy bien. Es fracaso, pero... O sea, es fracaso en medias. Claro que es un fracaso. Es un fracaso, punto. Hace ratito estábamos hablando de méritos. Si nos vamos a trasladar al tema del fracaso, hablemos del fracaso. Si Chivas no es campeón, una, lo primero, es porque hay lo que tiene en sus espaldas que se llama historia y el hecho de que no sea campeón es un fracaso. Igual que en América, igual que Cruz Azul. Todos los equipos fuertes, todos los equipos de convocatoria, todos los equipos históricos siempre tienen que refrendarlos con títulos. Sí, son los llamados protagonistas. Es que Cruz Azul no lo ha hecho. Hay dos tipos de fracasos. Chivas no lo ha hecho. Hay dos tipos de fracasos. Los que son por grandeza, como dijimos, Cruz Azul, América, Chivas, Pumas, y los que son por inversiones, como lo es Tigres, como lo es Monterrey. Y Chivas entra en las dos categorías. A lo que yo me refiero para la América también y no va a ser un fracaso. Si no es campeón, o sea, no le beneficia absolutamente ni un carajo a nadie. O sea, no le beneficia a la afición porque va a exigir títulos sea con 500 años para cuántos campeonatos se ha conseguido América. El presente inmediato de la América es más rico del Guadal. ¿Quién es el que tiene más? Pero yo me refiero a ahorita a la actualidad. Yo no podría comprometer tanto a América porque viene entrando a Liguillas, viene con dos campeonatos, es el equipo que tiene más campeonatos. Pero hablando de la América, desde que Peláez hizo la tontería de Correa Mojámez, de la América no ha tenido resultados. Pues que a la América le tienen que hacer su campeonato solo porque siempre quieren que todos los campeonatos quiera campeonato. El centenario dime que la América no fue un fracaso, en todo fue un fracaso. Pero hoy, hoy, al día de hoy, las Chivas tienen solamente dos seleccionados, ni Pulido, que viene haciendo goles, ni Saldívar, que bueno, lo pusiste a la par de Messi ahorita. Eso ya es tan subjetivo. Bueno, entonces... Por ejemplo, yo de pronto... Entonces, subjetivo unas cosas, vete a lo que está sucediendo. No, no, no. Tienen la misma cantidad de seleccionados que los originarios del Atlas. Estoy de acuerdo, si nos vamos a lo práctico, son dos y dos y los numeritos no mienten. Pero de pronto entenderle a este colombiano llamado Osorio... Pero mi pregunta iba hacia allá. ¿Qué está pasando? ¿O a qué le atribuyes tú? Que Pulido no está ni en selección. es lo que yo no entiendo. O sea, yo, si nos vamos al terreno práctico, a los numeritos, y hay con qué demostrarlo, si hay dos jugadores que son muy constantes, irregulares, y de lo mejor, porque digo, México no está como para aventar laterales. Sí, ¿no? Los de Chivas, hoy, no sé si para ser titulares. No entran en sus características... Ah, es que eso de pronto son las... Por eso no te pregunto por él. Esa que tiene el colombiano este. Pero te pregunto por Pulido. Por eso. Pasará por mentalidad, pasará por esfuerzo. Se ha gustado el director técnico. ¿Es gusto del director técnico? Yo creo que pasa por la parte de la mentalidad, que sí está trabajando el medio. Vamos al segundo corte comercial, sin antes decirle, por favor, opine qué horario es para usted más cómodo, o sea, más propio, para que nosotros tengamos este programa de línea de 5, de 9 a 10 de la noche, de 10 a 11, o en el horario que estamos, de 11 a 12. Es muy importante. O de 12 a 1. Las 3 horas. O las 3 horas, como dice Héctor. Ya. Antes de irnos al corte, rápidamente, digo, en la baja del onceava, quien le interesa en el clásico de Mundial de Béisbol, Puerto Rico derrota 4 por 3. Holanda se califica a la final, mañana se conocerá a su rival, si va a ser Estados Unidos o la selección de Japón. El ganso pensó que era Holanda y una vez más a la final. A la final. Lulú, ¿no tienes algo bien importante que decir? Antes de irnos al corte, les quiero hacer una excelente recomendación de uno de nuestros patrocinadores consentidos de Ocean Steak, ubicado en calle Turquesa, número 2723. Les platico, es un excelente lugar. Cuenta con una amplia variedad de cortes, cuenta con menú de cuaresma, área infantil, para todos aquellos que tengan a sus niños que no, es que luego quién no los cuida, no se están en paz. Está tan segura que le dicen al Moloyita. ¿Por qué no se salen? Te diré. Hay cada persona que entra como por tu. Y se sale como por tu. Además, para todos los que nos están escuchando, también si hay ocasiones que están en el hotel, que se juntan algunos grupos, contamos con servicio de transporte. Exacto. Pueden llamar al restaurante, vamos por ustedes al hotel y los regresamos. Por ejemplo, el viernes para ver el partido de la selección. Sí. Ahí vamos a estar, cinco pantallas disponibles para que la vean. No, son cinco, son siete. Son siete. Son nueve. Son nueve. Son las terrazas. ¿Qué hay las de las terrazas? Y luego de los baños. ¿Qué tal? Así es, el número telefónico 2265-0689 para reservaciones, dudas, que quieran saber un poquito más acerca del menú o bien checar la página oficial también de Facebook de Ocean Steak. Para que se tomen una foto con el doctor, con Pepe, con Lulú, con Lulú. No digas con el Chaggy. Vámonos a la pausa comercial sin antes decirle que de noche se juega mejor. Regresamos, recuerde, está en zona tres, línea de cinco, Lulú. Completamente en vivo, las once treinta y siete, tenemos bastante participación por parte del público. Daniel Farillas nos comenta, saludos a todos en el panel, en especial a Lulú, que nunca falta en el programa. Un gran saludo, Daniel. Y nos comenta, Monterrey hizo bien las cosas y derrotó bien al Atlas, pero seguimos apoyando a muerte a los zorros. Lo sigo escuchando, participo por la parrillada, nos comenta Daniel. Daniel, un abrazo. José Delgado, referente a la pregunta del día, él dice que sí, que para él se le hace factible que Chivas quede campeón. ¿Por qué? Dice, fácil, ha encontrado su fútbol perdido, es un sueño verlo jugar así, pero todo sueño debe llevarse con cautela, porque en dado momento se revienta el globo. Posdata, participo por el balón. Muy bien. Lo bueno es que... Shakespeare, muy bien tu comentario, es muy acertado. él solo. Se dice Delgado, él solo. La señora Ana Luisa Fernández nos comenta, hola chicos, y Lulú, buenas noches, tristemente para mí sí, y por lo único que me alegra es que son puros mexicanos. Arriba el Atlas, chicos, abrazo. Bien, es bueno, mira, siempre es bueno que Chivas esté en la punta que tenga, aporta mucho a la selección. Es bueno que sea protagonista. Y es bueno que sea protagonista. Mira, una vez platicando con Celada me dijo, mira, Chivas no sé cuándo estuvo mal, Chivas no se puede, ni se va, ni se debe ir de... Se le quitas la sal a la mesa. ¿Sigues, Lulú? David Pérez Acosta, saludos, qué bueno que andan trabajando, bien hecho, nos comenta. Edgar González. Perdón. Edgar González, buenas noches y saludos a todos, desde Pasadena, California. Ah, saludos. David Pérez Acosta, nos comenta, para mí sí es candidato a ser campeón, han hecho buenas contestaciones, y espero los jóvenes de la cantera se consoliden, participo por el equipo. Eso yo creo que sería lo más importante. Importante. Omar Ortiz Pacheco, nos comenta, saludos al panel, y esta es una pregunta para el doctor, dice, doctor, después de diez jornadas, ya te convenciste que el Chavo Alustiza no fue una buena contratación, él solo vino a cobrar bien. Sigo repitiendo, el Chavo Alustiza vino a sumar, junto con la alegría, con los jugadores que ya están para repartirse la foto goleadora. de efectividad o de aportación al Atlas del Chavo Alustiza. Yo creo que ha estado aportando entre un cinco y un seis. Mira, lo que son las seis. Entre un cinco y un seis, vaya, es un jugador que no ha hecho gran diferencia, pero ha aportado a lo que vino, su par de golecitos, ponle que ponga un par más. ¿Qué ha estado aportando en todos los equipos que ha estado? Exactamente. Quien esperaba que llegara a romper la... En Puebla sí fue protagonista, Luziza, y era un jugador que te marcaba diferencias en ese equipo. Puebla, Puebla con todos los espetos, otros caloncitos más ahora. Oigan chicos, y otra cosa, como ustedes lo saben y lo comentaron al inicio del programa, Shaggy nos recordó que a las cuatro de la mañana justamente entró la primavera, y eso no solamente lo sabemos nosotros, también lo saben nuestros amigos de Coco Fashion. Ah, sí, sí. Déjenme les comento que ya llegó todo lo de la temporada primavera-verano, ropa padricisísima, trajes de baño, salidas de playa, sandalias, zapatos, todo lo que se puedan imaginar. Coco Fashion está ubicado en Plaza Fiesta Arboledas, local 25-B. Cerca del área de los cines, cuenta con sistema de apartado. La tienda morada, y la más bonita que hay ahí en el centro de la plaza. Como lo hemos comentado, cuenta con sistema de apartado, esto no cualquier tienda lo tiene. No. El número telefónico, 20-03-33-99, cuentan también con asesoría, de que si no sabes qué regalarle. Como decíamos, si tiene un novio con mal gusto, ya no hubiese... No, doctor, y no solamente eso, por ejemplo, que dices, bueno, es que yo estoy chaparrita, y no sé qué tipo de traje de baño. Que me favorece. Que me favorece. Ahí te dan asesoría. Eso solamente lo encuentran aquí. Y por ejemplo, de repente, fíjate que lo que llega a pasar de uno como hombre, que vas a comprar algo y dices, es que yo traía ganas de cierto corte, de cierto cuello, cuello más... Y ahí... Si no lo tienen... Te lo consiguen, te lo consiguen, garantizado. Excelente. Así es, Coco Fashion, no lo olviden. Debería de ver una tienda de esas, pero para hombres. ¿Todo tienen? Oye, sí. Si hacemos un... A ver si le cambiamos el look al Chaggy. Vámonos con lo que sucedió. El Clás, ¿no? No, el América, el Clásic. No, 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 vamos con el Atlas. ¿Cuál, el del Atlas? No, el de América. El domingo, el de... El América. El primero era el del Atlas, y nos lo brincamos. Mira, con Atlas realmente no hay mucho que hablar, lo platicamos. Tenía tres salidas, ya le quedan nada más dos. Yo creo que el profe Cruz intentó jugársela en estas salidas, sabía que tenía todo que perder, todo que ganar, nada que perder. Quiso atacar a Monterrey por los costados. Al minuto 21, Atlas estuvo a punto de hacer la diferencia y cambiar el juego. Un penal en movimiento de Maduña. Sí, tal cual. Pegó al palo, y ahí se vino todo en contra. Al minuto 29, ocho minutos más tarde. Si te digo algo, doctor, yo sí, de verdad, sin sarcasmo, yo esperaba algo mejor de la 13. Yo también. Se murieron de nada. Se murieron de nada. De menos de un empatecito. De un equipo pequeñito, miedoso, corralero. Y más después del primer gol. Atlas tiene un poco más. No, creo yo que... No sé si para sacar el resultado. Hay que ser sincero. Y Atlas... Ha tenido equipos... Tiene un año. Tiene un año siendo un muy mal visitante. A mí me decepcionó la postura. A mí me decepcionó la postura. Me extraña que tú viendo tanto fútbol, no sé qué esperabas. Es un equipo que no juega bien de visita, es un equipo que metiéndole... Que teniendo un gol en contra, no sabe sacar el resultado. Sí, curiosamente... Por eso lo dije. Si hubiera metido ese gol, otro partido hubiera sido. Sí, curiosamente... Pero metiendo el gol, ocho minutos más tarde, Monterrey, se acabó el partido para atrás. Y curiosamente se enfrentó un equipo de Monterrey que, lo decíamos, no está mostrando su mejor nivel. Yo creo que estará mostrando un 60-70 el equipo de Monterrey, pero las individualidades pesan. Desde el minuto 50 juegas con un jugador menos, ¿qué esperas? Sería imperdonable hacer el comparativo hombre por hombre del... Y también en momento. Monterrey viene en un buen momento. Por ejemplo, el hubiera no existe, estoy de acuerdo. El hubiera no existe, pero con ese gol de concretarlo Madueña, que era un penal... Otro partido hubiera sido. Igual, igual Monterrey le da la vuelta, pero yo creo que sí. Pero hubiera sido un mejor partido, o Atlas hubiera demostrado un poco más... de hambre, un poquito más de orgullo. Por ejemplo, lo vimos con el América, con 580 ausencias y todavía para acabarle fregando. Sí, el amor propio lo sacó adelante. Sí, sí, se va de la cancha en los primeros minutos. La capacidad de los jugadores de América es muy diferente. Pero sí, yo creo que sí, la postura también un poquito, y lo dijo el profe Cruz, y yo le creí. O sea, él nunca prometió traer los tres puntos, jamás lo dijo. Y lo dijo. Vamos a ser intrépidos. Y yo creo que Atlas sí puede darte esos lapsos. Lo platicamos aquí, lo importante es lo que queda para Atlas, para que se pueda meter a zona de calificación. Está en décimo, está a dos puntos de zona de calificación. Tiene cuatro partidos más de local y tiene dos visitas. Entonces, vaya, hay torneo todavía, ¿no? Y vuelvo con lo del comentario que te hacía yo de Chivas. Yo no entiendo cómo un entrenador, siendo un entrenador, un profesional, vaya con la guardia abajo, diciendo, bueno, pues a ver cómo nos va, sabemos que no somos favoritos. Desde ahí, con la guardia baja. Pero Atlas empezó proponiendo el partido por las bandas. Yo me refiero a la mentalidad del profe Cruz, que como que no quiero comprometerme. Sí. Sí, bueno, eso fue lo que ocurre. Prácticamente dijo voy y lo que escurre es mía, ¿no? Exactamente. Pero ahora sí, en el Jalisco, yo recuerdo, yo recuerdo, se le tendrá que exigir hasta los tres puntos. Dejando de las tonterías de los expulsados, aquella vez que fue Pereira y cualquier más. Vázquez. Dos a cero, el gallo Vázquez. O sea, ¿cómo fue la postura de Chivas? Yo esperaba ver un Atlas más incisivo, un Atlas con mayor personalidad, más arriesgado, cosa que lo vi muy pálido. Este torneo le ha faltado personalidad de Atlas, es cierto. La única personalidad que demuestra es estando en el Jalisco bajo el covijo de su gente. Bueno, pero con lo local. A ver, pero un equipo no siempre debe estar acostumbrado al te amo, al te amo, al te amo. No, espérame. Eso hablamos que los panoramas son completamente diferentes si quieres hacer algo en la liguilla. Atlas si califica, hace un excelente torneo. Si no califica, dependerá cuánto es de la calificación. Siempre vas a tener a la fiel en el lado. Bueno, quién sabe, Chagui, yo creo después de más de 60 años de ser campeón, todavía siguen ahí los aficionados del Atlas. Vamos a tener que ir a nuestra tercera. Ya nos mandó Nachito. A ver, dile algo Nachito. Si quieres produce, Chagui, no importa. Es cierto. Vamos a tener que no hacer una pausa comercial sin antes recordarles los teléfonos. 3122-4200 y 3122-4266. Recuerden que tenemos bastantes premios, así que sigan participando. Muchos. Kit del corredor, parrillada, balón. Así es, ¿qué más quieres? Una cena con mi Chagui. ¿Qué tal? ¿Por qué no rifamos una cena con el Chagui? Participación. No, no, no. Recuerde, esto es Línea de Cinco, porque de noche se juega mejor. ¡Mucho! 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 ¡Mucho por YouTube! Gracias. Ahí está el balón para que lo vean. Referente a la pregunta del día, Modesto David Gutiérrez comenta, Chivas podría ser campeón en los juegos más importantes como las semis y finales. Necesitan un buen psicólogo que les transmita esa confianza y seguridad. Que no olviden que un partido más hay que jugarse con el corazón y garra. ¿Por qué no Matías Almedes está curandero? Arriba el fútbol de Jalisco nos comenta Néstor a la Torre un saludo a Néstor que esperemos que ya esté mejor Recuerden que andaba medio mal. Este es muy bien. Sí, Néstor a la Torre yo pienso que sí puede ser campeón y por ahí puede ser una opción para ser equipo de selección. Saludos y mil veces arriba el atleta. Néstor, ¿qué tomaste para dar ese comentario? ¿Qué medicamentos estás tomando? Espera, hay los géneros sensatos también. Alexandra Arteaga comenta un saludo a todos los del INE de Cinco desde Tampico arriba de la América. Vamos bien el puerto unas jaibas la jaiba brava no a mí me tocó ir a ese estadio no se te ocurra decir arriba de la América y no nos debería invitarnos a Alexandra allá a Tampico no nos invita hay un lugar que se llamaba el Chairel ella va a saber el Chairel y era como Pepillo dos para llevar ¿qué es el Chairel? Digo, depende el Chairel era como una dos para llevar bien nomás bueno ya luego mi comentario saludos a Tampico de por allá saludos a Tampico ¿tu tía abuela era de por allá? ¿qué es el Chairel? pues no me deja porque dice era como un tipo de bahía donde iban a pescar y sacaban de ahí este pues producto del mar y estaba muy rico para comer delicioso él seguramente si comienza la ¿qué? si va a Chairel y dice que arriba en la América arriba en la América y la señora Ana Luisa Fernández nos dice faltó Gustavo ¿dónde anda Gustavo? ¿dónde anda Gustavo? ¿dónde anda Gustavo? ¿qué es Gustavo y Héctor? no habrán considerado pero fíjate que en alguna la tía elegante mi bus no viene pero mandó su quito al corredor sí de hecho que están participando todas las llamadas del día de ahora y del viernes así como sus comentarios de Facebook tortita de marisco o algo por ahí Capifish es la mejor opción el día viernes yo me fui a comer ahí viernesito de cuaresma Capifish no, ni sabes está ubicado en Avenida Niños Héroes número 2697 cuentan con servicio a domicilio aceptan tarjeta de crédito tienen un excelente servicio empanadas agua chile ah, bebiditas refrescantes refrescantes que ni sabes que en cuaresma si están perdidas tú que has repasado todo ese menú de esos que son del Pacífico exactamente exactamente pero aparte tienen el agua chile unas empanadas las empanadas están riquísimas los tacos los tacos están riquísimas los tenían también tortas hogadas tortas hogadas de camarón tortas de camarón el flojonazo del ganso vive a cuatro pasos y lo pide a domicilio así es y paga con trasvales no, tráigame tráigame cómo se me hace les reitero el domicilio avenida Niños Héroes número 2697 y como les comento cuentan con servicio a domicilio número telefónico 2005-1195 y de igual forma denle un like a la página de Facebook de Capi Fish porque van a tener varios regalitos también antes de ir con una voz del misterio quiero hacerles otra vez nuevamente la pregunta es muy importante que todos nuestros radioescuchas nos digan qué horario creen ustedes que es más cómodo que les gusta más de 9 a 10 de 10 a 11 o en este que estamos de 11 a 12 si quieren ser parte de la familia de línea de 5 marquen marquen a los teléfonos es importantísimo que nos den su punto de vista exacto si si quieren ser parte de línea de 5 pueden marcar al número 33 1340-0772 y ahí se les dará toda la información yo puedo andar de payaso con mi lengüita no deje de escuchar el teléfono gracias por la gente que se está comunicando si bastante participación pensamos que todos andaban de allá no 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 ¿saben cuál es el único problema que ninguno respondió la pregunta como si no la escucharan? no mejor vamos con la voz del misterio buenas noches voz del misterio ¿cómo están? un saludo para todos ¿todo bien? saludote ¿todo bien aquí? extrañándote pensamos que te habías ido a Hawái ahorita en este fin de semana no 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 ojalá tenía ganas de irme pero ahora no hubo chance oigan los escucho muy callados con el tema arbitral lo han hablado casi lo que pasó en León lo de Bocelli que ya le dieron un partido ya lo suspendieron en el partido de América contra Pumas hubo varias cosas digo hay que comentarlas para los dos lados ¿no? para los dos oye algo algo importante en el Pumas contra América lo sucedido la alineación mi voz del misterio te dejo que te la avientes si bueno el tema de alineación que América se salva justamente porque al no estar registrado con el primer equipo recordemos que este chico costarricense está inscrito con la sub 20 en caso de haber acudido o sea ni siquiera haber alineado sino acudido ser parte de la delegación el América o Pumas en este caso podría haber manifestado o reclamado una alineación indebida ante lo cual por supuesto América perdería los puntos lo raro alguien alguien se le prendió el foco hizo lo pertinente y afortunadamente para los amarillos para Pepe para el ganso el América no pierde porque los pone ahí prácticamente en zona de calificación por diferencia de goles parece ser cuestión de jornadas para que América llegue y Puebla que le robaron el partido y Bocelli Bocelli ya le dieron un partido bueno Puebla ya también sacó una carta de inconformidad por el arbitraje con justa razón si no les afectaron además porque es en cuestiones de descenso una pregunta voz del misterio que hubieras hecho tú si fueras Bocelli en ese momento dices oye espérame lo metí con la mano haber reaccionado en el momento ¿cómo hubieras reaccionado? en el momento yo en el momento bueno eso digo yo pero habrá que ver la circunstancia que vive el delantero el momento que vive León ¿se acuerdan de una ocasión en la que el alemán Miroslo Klos jugando con la Lazio mete un gol con la mano y él mismo dice ¿saben qué? la metí con la mano que me parece el acto de fair play de los más grandes que ha habido en el fútbol y se habla que Bocelli fue a buscar en el mediotiempo al árbitro y le dice sabes que sí fue con la mano pero no lo intentó no fue la intención no quise engañarte se aventó un decreto presidencial entonces ahí queda ¿no? pudiendo haber quedado como un ejemplo mundial a ver por ejemplo la mano de Dios de este Diego Armando Maradona voz del misterio eso no tiene madre por eso es en una justa mundialista en 1986 aquí en nuestro país que se debió de haber aplicado porque la mano es mega clarisísima pero es Maradona vergüenza de Maradona para ti ¿qué hubiera aplicado tanto para el jugador como el arbitral parece que le estamos haciendo examen en los criterios actuales debería de suspenderse en aquel momento recordemos que una jugada según el reglamento cuando ocurre y se reanuda ya no puede haber cambio ya no puede haber modificación ya no puede haber para atrás mientras no se reanude puede haber algún cambio pero ya estamos hablando de un mundial estamos hablando de una cosa muy diferente hace 30 años prácticamente 31 años digo ya a pesar de que si es una injusticia queda para el anecdotario como uno de los goles más famosos de la historia lamentablemente una trampa sí pero es un gol icónico el voz del misterio en cuestión de por ejemplo la de Henry ¿te acuerdas? que le cuesta un mundial a Irlanda prácticamente la eliminación ¿pero te acuerdas cómo le fue a Francia? ¿en ese mundial? sí pero aún así la eliminación Irlanda oye pero hubo suspensión para Thierry en aquel momento no hubo suspensión no hubo suspensión la de Messi también en el Barcelona también hubo una mano ahora falta que conteste la pregunta del día la voz del misterio no 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 pero espérame es que chivas no 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 es que si tenemos cuatro minutos nada más que ahorita que nos está haciendo favor de comunicarse con nosotros la voz del misterio que viene desde el más allá desde el más allá ¿cómo viste la situación en CU? América Pumas América porque nos queda muy poco tiempo y no hemos analizado ese partido el América tiene muchas dudas es cierto si propone pero tienen jugadores de peso que te hacen diferencia Oribe está en un buen momento Cecilio Domínguez Lainez bien como que se está soltando tiene mucho talento ese chavo cuidado que no se lesione que no se marie que no lo inflen va a dar muchas alegrías el equipo americanista pero lo que hace Oribe y se nota el peso que tiene Cecilio Domínguez que cuando regresa marca mucha diferencia y Marchesin si bien es cierto por ahí ha tenido algunos errores puntuales pero es de los jugadores o de los porteros que le salen partidos y para muestra está este que pasó que este partido yo creo que la América lo saca sale voz del misterio hasta luego gracias te extrañaba yo creo que la América lo saca más con corazón que y de eso le hablamos aquí que América tenía que sacar el orgullo tú y yo mejor vamos a platicar ¿cómo viste tú que haya empezado la América con un 2 a 0 y de repente una bola perdida en tres cuartos de cancha de cancha de Pumas pierdes el balón se desplazan hasta afuera del área del área grande le tiran a Marchesin bueno le tiran por el lado el izquierdo si fue un golazo pero ¿cómo es posible que pierdas el balón en tres cuartos de cancha? si te termine siendo el gol el mal manejo también de partido del equipo del América yo no sé el América que buscaba si meter el tercero cuando un 2-0 en Seguo a favor era para verlo manejado de otra manera porque ya no tenían la victoria a los dos se nos olvida la defensa con la que alineó América es una defensa que nunca había jugado nunca había jugado juntos como pelea William la pelota en el medio campo que lo arrollaron eso es un honor y aquí lo hablamos América tenía que ganar con amor propio tenía que ganar haciendo equipo y así lo a la alineación del América Marquezine en la portería Samudio Osmar Mares Bruno Valdés Edson Álvarez en medio campo Da Silva el Chepe Guerrero Silvio Romero Domínguez y arriba Peralta y Diego Lainez siendo de media cancha para adelante pero tú le entendiste a la alineación cómo estaba acomodada Chagui no era 5-4-1 los defensas no son defensas naturales no son defensas naturales con la lesión de Samudio tienes que improvisar para los que no les gusta el jefe ahí está eso habla también de un técnico no con eso gana algo no con eso rescata la temporada pero bueno habla de que tienes un buen estratega que sabe sabe trabajar en momentos difíciles lo de Domínguez por ejemplo un tipo que viene de una lesión y rápido dar esos resultados esos corpetazos y la confianza que le das al jovencito exactamente por ejemplo de Fuentes el chileno también digo dos goles y estuvo a punto de marcar el primero en los primeros minutos donde la abuela y por qué no vienen refuerzos como Nicolás Castillo ojalá Fuentes estamos en un minuto para irnos así es el ganador del balón del balón saca la canción el ganador es José Delgado José Delgado se ganó el balón del balón por favor Pepe Delgado como que el jugador Lulú la parrilla o Chay tú a ver parrillada a ver si no sale el mismo José Luis Aguirre y me dicen y Bon Fernández se llevó a la parrillada excelente es de aquí no es la de Tampico no es de aquí a ver si ahora nos toca conocerla oye de verdad ¿qué más nos hace falta? ya no nada más camisas del viernes todos están participando para el día viernes por favor díganos por Facebook o por donde usted quiera de 9 a 10 de 10 a 11 o en el horario que estamos Lulú buenas noches nos vamos excelente inicio de semana saludos a todos Gancho vámonos excelente día lunes nos vemos el viernes Shaggy se te quiere vámonos hasta luego gracias Pepe igualmente siguiente jornada América Monterrey Chivas Morelia y Atlas Contra Solo hasta la quince días quince días bueno su servidor y amigo Pepe Gutiérrez les da las gracias y les decimos que este este programa fue llevado a cabo por The Ocean Steak Capifish y Coco y